Sonrisa, esconde la barriga. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Quieto. Ya está. Papá, ¿qué estás haciendo así? No sé, pregúntale a tu madre. ¿Cómo que no sabés? Bueno, lo sé, pero vos lo explicás con mucha mayor convicción. ¿Y qué te parece este eslogan? Vote al viejo más joven. Y este, ser joven no es mérito. Sentirse joven es lo que vale. Ese me suena mejor. Ahora, ¿qué piensan hacer con las fotos? A feches. Yo creo que lo importante es saber si vos de verdad te sentís joven. Yo joven me siento. Entonces, espera un momento. Leonor, ¿a dónde vas? A buscar mi raqueta. Hoy empieza tu entrenamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy empieza tu entrenamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guido Capuleti Habla el Cholo Sí, perdóneme, ¿no estaría su esposo a mano? ¿Que vino para el club? Qué raro, yo recién pasé por su despacho y no está ¿A jugar al tenis? No me diga ¿Qué pasó? ¿Se le fue la mano con el giro vital? Perdóneme, haga de cuenta que no he dicho nada, señora Fue un comentario a Don Orum Dale, Kike, que te estamos esperando Tenemos novedades gordas, ya hicimos todos los cálculos ¿Cuáles? Lo del aprovechamiento integral del estadio polideportivo Aquí va la cancha de tenis Supreme Court Acá va la de hockey Y acá van las lomitas para la pista de motocross No, pará, 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 pará ¿Y la cancha de fútbol? No hay ¿Cómo que no hay? Sí, no hay ¿Quién fue un imbécil que hizo Toplanos? No, es un chete La cancha va acá Y sirve para fútbol, rugby y básquetbol Realmente el curioso eso lo tiene muy bien planeado Como no lo habíamos escuchado Sí, pero se rehabilitó Mandó al diablo al de los terrenos Ahora fue a hablar con los de la imprenta Para ver si nos amplían el crédito Y podemos rematar la campaña Buenas Buenas ¿Y? ¿Y? ¿No van a mancar los nuevos afiches? Sí Pero tenés que sacarte una muy buena foto ¿Cómo? ¿Con foto y todo? ¿Y cómo lo comencé? Fácil Me embargaron la moto Por a mí que te quieren hacer un maleficio No, qué maleficio Sí, vos reíte Pero por algo estás tan dolorido, ¿no? Lo que pasa es que tu hija me mató a raquetazos Sí, sea como sea Aquí hay una sola persona que maneja todos los hilos Sí, pero no es el que vos te pensás Sí, defendelo todavía No, si no lo defiendo Al contrario El día que tenga a mano este cretino Te juro que lo mato Sé que son mentiras Pero cómo me gusta oírselo Sí ¿Qué? Mirá esto ¿Qué pasa? Pero escuchame Mirá La lista azul Propone el relegamiento del fútbol Y la remodelación total del campo de juego en el estadio Que pasaría a ser polideportivo A ver, a ver, a ver Así que esta era la otra Por favor, ni comparación con la nena Usted no necesita que yo le diga que es como un hijo para mí, señor Don Quique Aunque tal vez no se acuerda Yo fui el primero que le hizo el barrilete con los colores del club Yo fui el primero que le pasó el linimento verde cuando le dieron la patada en el ojo Bueno Usted sabe todo lo que yo hice Nada de este amor paternal que yo le profeso Y usted sabe cómo quiero esta cancha, señor Don Quique ¿Y todo para qué? Para que ahora usted me la quiera convertir en un estadio polideportivo ¿Yo lo hago? Sí, señor Quique ¿No lo viste, Julio César? Permítanme, antes de responder a su pregunta Que le haga otra que tengo largamente ensayada ¿Por qué, señor Don Quique? Porque cada uno sabe lo que hace, Cholo Bueno, ¿lo viste o no lo viste? No lo vi Y aunque lo hubiera visto, no se lo diría Y ahora discúlpeme Tengo que seguir ensayando Usted no necesita que yo le diga que es como un hijo para mí, señor Don Quique Aunque usted tal vez no se acuerde Yo fui el primero que le hice un barrilete con los colores del club Y él se le regaló la pelota número 5 con que ganamos el campeonato del 52 Cuando usted todavía no había nacido ¡Ducal! ¿Conociste a tu hermano? No ¿Allá dónde puede estar? Ni idea ¿Que no ofrezco lo César? Tampoco Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Es cierto que si llegas a ser presidente vas a hacer una pista de skate? Sí, ¿por qué? Entonces te digo dónde están ¡Fueron a la grabación de Manolo Balbán! ¡Fueron! 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 Desde que te conocí Me duele tu sufrimiento Tanto amor que yo te di Tanto amor que yo no tengo Escucha quiero decirte Algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza Por todo lo que te quiero Amame Como yo te estoy amando Amame Quédeme Siempre te estaré esperando Amame Úndete en mis brazos tan ardientes Alegra bien con mis mañanas alegres Amame Como yo te estoy amando Amame Quédeme Siempre te estaré esperando Amame Úndete en mis brazos tan ardientes Alégrate Alégrate Con mis mañanas alegres Amame Como yo te estoy amando Amame Quédeme Siempre te estaré esperando Amame Muy buena Realmente estupendo Sensacional Muchísimas gracias hombre Nosotros somos los del festival Pero no lo habíais hecho ya ese festival Sí pero hicimos uno Necesitamos hacer otro Y estamos organizando el segundo No tiene que hacer buen precio Además es para una causa noble Bueno estupendo Porque no hables con mi representante Que está allá El con él lo podéis arreglar Eh Hasta ahora Es parecido a tu amigo el de jockey ¿no? Es mi amigo el de jockey ¿Seguro que? Este parecería tener la cara más hinchada Tiene la cara más hinchada Ayer nos agarramos a trompadas Tiene la cara más hinchada